¡Muy buenas a todos! El 1 de agosto es la fecha de inicio del mercado ciclista, así que aquí os traigo la primera de las dos guías del mercado de los equipos World Tour. En esta primera entrega hablaremos de los dos mejores equipos del pelotón, UBI y Visma Elisa Bike, de uno que ha tenido un mercado muy activo, el Red Bull Bora, de los tres equipos belgas de primera división, o también de la Astana y su nueva aventura china. Iremos equipo a equipo incluyendo todos los rumores que han ido saliendo, además de la lista de los ciclistas que terminan contrato y los fichajes y renovaciones que ya han sido anunciados o confirmados oficialmente o a través de diversos medios. Os dejo por aquí mi ranking y análisis de los 22 equipos que participaron en el Tour de Francia 2024, del que os agradezco el gran apoyo que ha tenido, ¡y vamos con el vídeo! Empezamos nuestro repaso con el mejor equipo, el UA Team Emirates, en el que muy probablemente continuará Tadej Pogacar varios años más, hasta el final de 2029 o 2030, con un contrato que podría llegar a los 8 millones de euros anuales. Junto a él deberían seguir tres de los que lo acompañaron en el Giro, Domen Novak, que realizó un gran papel, su inseparable Rafa Almaica y el austriaco Félix Grossadner, además de Diego Lissi, que continúa su racha de victorias todos los años desde 2010. Además, tenemos otras tres renovaciones ya oficiales. La primera es la de Isaac del Toro, que tenía contrato hasta el final de 2027, si no me falla la memoria, pero ha ampliado por dos temporadas más tras su gran temporada de debut. Los otros dos que han renovado son Tim Belens, que estuvo con Pogacar en el Tour, y Mikkel Villerg, su escudero en la Costa Rosa. Y aunque el UAE intentó renovar a Finn Fischer-Black y a Mark Hirschi, ambos abandonaron el equipo, con el primero camino al Bora y el suizo al equipo de casa, al Tudor, muy probablemente. Entre las salidas, también hemos de hablar de dos que se han comentado, las dos estrellas dudosas, Joe Almeida y Juan Ayuso. El portugués es uno de los grandes objetivos de Vino Kurov para la Astana, pero según medios, parece que este posible movimiento debería quedar en nada, y Almeida continuaría en el UAE. En el caso de Ayuso, podríamos tener un culebrón a la vista, con el español posiblemente descontento. Y es que en Twitter se ha aparecido el rumor de su marcha al Movistar, aunque habrá que ver cómo se resuelve esto y las cláusulas del contrato, que finaliza en 2028. Y cuatro ciclistas que probablemente abandonen el equipo son los de la derecha, Álvaro José Jodev, Michael Wink, George Bax, que según Willer Flitz acabará en el contra de 6.5, y Alessandro Cobi, muy desaparecido este año. Y en cuanto a las llegadas, el UAE fue una de las opciones más fuertes para Jasper Philipsen y Ayer Lazcano, mientras que Manuel Buchmann tiene como primera alternativa el Kofidis. Eso sí, para el UAE tenemos dos fichajes confirmados por numerosos medios. El classicómano Florian Vermeers, que logró un doble top 10 en Roubaix-Flandes el año pasado, pero que se perdió las clásicas este año por una fractura de Femur. Se supone que llegaría con un contrato de 5 años y un salario irrechazable. El otro será Jonathan Narváez, el representante de Ecuador en los Juegos Olímpicos, ganador de la primera etapa de Esteguro Italia y segundo en el Tour de Anander. Por parte del Wisman Lisa Bike, tenemos a 4 jóvenes ciclistas sacados del filial que llegarán en enero y han firmado contratos por 3 años. Al menos, por sensaciones y resultados, los dos de mayor nivel son Jorgen Nordhagen, un futuro escalador generacional y también gran escalador de fondo, y Matthew Brennan, con una pinta maravillosa para los sprints en pendiente y la resolución de fugas. Al equipo de Vingegor llegan 4 veteranos confirmados por diversos medios que reforzarán enormemente. Se trata de Simon Yates, que intentará recrear la labor de su hermano Adam en el UAE. El reciente ganador de etapa en el Tour, Viktor Kampenaertz, que quiere ayudar a alguien a ganar una gran vuelta, y quién mejor que el danés si no acabas en el UAE. Axel Zangle, experto en recorridos sinuosos y finales en pendiente de nivel .pro y .1, y Mike Tounisen, lanzador clave de Girmay y quizás de Olaf Koiv en el futuro, que volvería tras dos años fuera. Otro que podría llegar sería Andreas Krohn, aunque parece que el 1-X será su destino. Entre las salidas, tenemos 3 que se marcharán al Red Bull Bora, 3 elementos importantes del bloque de clásicas. Jan Tratnik, ganador de la Omblop Head New West Blood, y los hermanos Van Dyck. Lo de Wout van Aert, bronza en la crono olímpica, ni caso. Ha sido rumoreado por Alvora, y a él mismo el Quikster, pero no se moverá. Otros dos que dicen adiós, son el tan veterano Robert Gessing, y el escalador Coen Bowman, que se marcha al Jeico. En el Visma tenemos dos numeracidas renovaciones. Las del exmilitar Bartlemen, que ya es oficial, que continuará 3 años más en el equipo, y la muy probable de Julian Vermouth, al que repescaron del campo amateur esta temporada. Quedarían por resolver únicamente el futuro de Milan Wader, ganador del Tour de Wanshee en 2023, y el caso de Michel Hesman. El alemán fue suspendido el 21 de junio por 4 meses, 3 de ellos retroactivos, y aparece en la web del Misma como parte de su plantilla, aunque finaliza contrato en unos meses. El tercer equipo de esta guía es el EF Education Easy Post, en el que tenemos dos renovaciones de contrato hasta el final de 2026, que no han sido anunciadas, pero ya se conocen. El ganador de etapa en el giro, George Steinhauser, y Michael Wahlgren, que ha vuelto a un buen nivel tras lesiones que sufrió hace dos años en Occitania, y casi le dejaron fuera de ciclismo. Además, la continuidad del campeón italiano Alberto Betiol debería estar al caer, mientras que el escalador Hugh Carthy tiene contato para 2025, y queda por ver lo que ocurrirá con Rui Costa y Simon Carr, pues ambos podrían renovar o abandonarle el equipo, con el británico recibiendo el interés de uno de los dos rivales. Otra posible baja es la de Stefan Wissiger, que ha recibido el interés del NEOS, mientras que la leyenda colombiana Rigoberto Urán se retirará tras esta temporada, y Andrea Piccolo fue despedido en julio tras ser pillado en Italia transportando hormona de crecimiento. El problema del EF es que es de esos equipos que no comunica con exactitud, la duración de los nuevos acuerdos que firma, así que la lista de sus ciclistas que terminan contrato podría ser un poco inexacta. Que yo sepa, Sean Quinn firmó un contrato multianual en 2023, así que le he tesado, y quizás el superversátil sprinter Vandenberg sigue el mismo camino, aunque lo desconozco. Salvo la sorpresa, varios que sí finalizan contrato son el reciente ganador del Tour de Line, Cepeda, un buen pavesista como Ruts, o el colombiano Esteban Chávez. En cuanto a las llegadas, el EF tanteó a Girmay en julio para ver si podía hacerse con él, pero finalmente renuevo con el Intermarché, y podrían llegar tres ciclistas. Los dos más seguros son Madis Mikkels, compañero de Girmay, y top 10 en Roubaix y varios sprints del Giro, y el italiano Samuel Batistella, muy valioso para las típicas clásicas italianas. Continuamos con el Bahrain Victorious, del que tenemos que empezar por haber cumplido con la prioridad de su mercado de fichajes, Leni Martínez, que llevaba un tiempo siendo gran objetivo del manager Milan Erzend. El talentoso instalador francés habría firmado un contrato de 2,5 millones repartidos en tres años. Otros fichajes son los dos jóvenes del equipo de desarrollo, Max van der Meulen y Zach Erzen, el hijo de Milan, mientras que Caden Groves había sonado, pero todo indica que fichará por el astarán. Entre las renovaciones, tenemos dos ya oficiales hasta la final de 2027, el vueltomano Antonio Tiberi, que fue quinto en el Giro de Italia, y el segundo sprinter del equipo, Mattes Gopekar. Luego tenemos cuatro extensiones confirmadas al 99%, las del dúo alemán para los sprints, de Bauhaus y Arndt, la del rodador, Camille Gradec, y la del escalador, Eduardo Zambanini. Todos renovarían por dos años, salvo quizás en el caso de Gradec, que podría ser por su nueva temporada. Atención, porque entre los ciclistas que terminan en contacto con el Bahrain, tenemos también al veterano avanzador, Andrea Pascualón, al histórico japonés, Yukiya Arashiro, al sprinter, Dusan Rajovic, que no ha brillado mucho en sus dos años en el World Tour, y a dos que no den para nada al nivel, como Sergio Tour y Ahmed Madan. Y finalizamos con los casos de Jasha Suterlin y Wout Pools. Ambos han mantenido conversaciones para renovar sus contratos, pero el primero se marchará al Jayco según Daniel Benson, mientras que el escalador Powells ha despertado el interés del Quickstep, que ve con buenos ojos su regreso 10 años después. Llegamos al equipo con más contenido en esta primera entrega de la guía, el Red Bull Bora Hansgrove, que con la llegada de Red Bull como nuevo patrocinador principal, ha visto aumentado su presupuesto y preparar la llegada de 7 nuevas caras de alto nivel. Vale que no habrán llegado ni Florian Vermeers, ni dos atletas de Red Bull como Van Aert o Pitcock, aunque en el caso del británico y el del recién coronado campeón olímpico contra el OJ, Renko Benepoel, continúan los rumores y el interés. Pero tenemos 7 fichajes, por 3 años cada uno, de los que solo falta el anuncio oficial. El bloque de clásicas será muy reforzado con Lorenz Pizzi, séptimo en Roubaix y ganador de la KD11's Gretousian Road Race. Dos ciclistas super todoterreno, como el español Ojer Lazcano, que abandona al Movistar, y Jan Tratnik, ganador de la Omnibus Heat New West Blood y gran amigo de Primoz Roglic, además de dos buenos gregarios como son los hermanos Van Dyck. También llegan dos escaladores jóvenes con mucho potencial, como Finn Fischer Black, que brilló en Oman al inicio de temporada, y Giulio Pellizzari, la perla italiana que realizó un gran debut en el Giro de Italia. Quizás también un tercero, como Diego Pescador, aunque también suena para Eneos y Movistar. Entre las renovaciones tenemos 6 anunciadas por el equipo, continuando el bloque escalador con los que habrían sido los lugartenientes de Roglic en el Tour, Alexander Blasov y Jay Hindley, además de Florian Lipovic y Giovanni Eliotti, ganadores en Seabue y Eslovenia. De este último había sonado una posible marcha al Jeico, pero al final nada. Las otras dos son las del Sprinter Jordi Meus, ganador en los Campos Elíseos en el Tour 2023, y el todoterreno Nico Dens. A estas hemos de sumar otras dos confirmadas por Daniel Benson, Jonas Koch y Anton Balzer, y la que se espera del escalador Ben Zweighoff. Tenemos pendiente el futuro de Marco Haller, que podría renovar o irse, mientras que Lennart Kamna estuvo en conversaciones para seguir, pero que, tras su serio accidente hace un par de meses, estas se paralizaron y entonces se buscó la vida en el Trek. El resto de salidas están confirmadas, con Buchmann quizás camino al Cofidis, tras todo el drama que ocurrió por su no selección para el Giro de Italia, Bob Jungle salen en Neos, el colombiano Sergio Higuita en busca de más espacio, y que acabará en Movistar o Astana, muy probablemente, Benedetti, que se detira a traspasar toda su carrera deportiva en el equipo, o Gamper camino al Joico Lula, destino que también parecía que iba a ser el de Maximilian Sachman, pero finalmente no llegará al equipo australiano. Empezamos los tres equipos belgas del World Tour con el Sudal Quick Step, que continúa ajustando su bloque con tres fichajes que deberán ser anunciados en poco tiempo, Valentin para Epantre, no gregario escalador para Benepoel, Pascal Enhorn, que si bien ha brillado en el loto para las clásicas y demás será útil, al igual que Van Gestel, más rápido en los sprints. Otros tres ciclistas que han sido rumoreados son Nicola Concey, del Alpecín, y Zanheiter, que muy probablemente se marcha a Villeneos, siendo el Quick Step una de sus tres opciones, y el ya mencionado caso de Wild Pulse. Entre las salidas quedará todavía menos de antaño temible bloque de clásicas, pues Kasper Asgreen se marchará, muy probablemente al 1X, y todo parece indicar que hay dos escaladores como Jan Heard, que estuvo en el Tour con Renko, y Fausto Más Nada, con muchos problemas físicos estos dos últimos años, también se irán, siendo sus probables destinos el Israel y el 36.5. Otros tres ciclistas que finalizan contrato y de los que no he visto información alguna, son Martins Frechek, que ha tenido casi siempre un papel de gregario, pero es un ciclista interesante, el danés Kasper Pedersen, al que trajeron inicialmente como lanzador de sprinters, y el polémico Gianni Moscón, que formó parte de la escuadra del Tour de Francia. Y finalizamos con el caso del reciente ganador de etapa en el Czech Tour, Julian Alaphilippe. En febrero, leímos unos insultos del manager, Patrick Lefebvre, llamando borracho al francés, respondiendo energicamente la antigua ciclista Marion Rousse, esposa de Alaphilippe. Luego tenemos al Lefebvre, asegurando que Alaphilippe quería renovar, al campeón francés, planteándose seriamente a su opción, y llegamos al día de hoy con las cinco principales opciones, quedarse en el equipo, o abandonarlo en favor del Cofidis, Q36.5, Tudor o Total Energies. Depende de la fuente que leas, cada una es más fuerte que las otras. Es el turno de la apreciación de Koenig, que ha asegurado la continuidad de sus dos líderes por cuatro temporadas más. En el caso del ganador de Flandes y Roubaix, Mathieu van der Poel se cofrimó rápidamente, pero para Jasper Philipsen sonaron muchos pretendientes, especialmente UAI o Tudor. El belga se dejaba a querer, aseguraba que todas las opciones estaban abiertas, pero finalmente acabó renovando. Y seamos sinceros, no había razón para romper esta fructífera asociación. Entre las salidas tenemos la de Caden Groves, que tras sus múltiples podios, en el Giro se irá a la Astana, y que probablemente se ha reemplazado, como segundo sprint del equipo, por el belga Simon de Gers. Este es un muy válido velocista para las típicas clásicas belgas, que subirá desde el filial. Otro fichaje del Alpecin, será el joven talento belga, Sente Sengens, super prometedor, y campeón de Bélgica sub-23, ayer mismo. Volviendo a las bajas, tenemos la de uno de los lanzadores más expertos del pelotón, Ramon Sinkeldam, que se retira. Las de dos ciclistas muy válidos, como el danés Soren Kral Andersen, que se marchará al Lidl Trek, y Nikola Konsi, que sonó en el mes de mayo, para Sudal o Decathlon. Y le da un gran talento, como Axel Lohans, que es uno de los fichajes confirmados del Ineos, a pesar de las ganas que tenían los hermanos Ruth Huff, en renovarle. Pero el presupuesto fue invertido, en garantizar la continuidad, de Van der Poel y Philipsen. En el Alpecín, tenemos a otros muchos ciclistas, que finalizan contrato, como el rodador Sir Van Dillier, el experto en mountain bike Samuel Geis, o Maurice Ballestead, segundo en la Ronde Van Limburg. Pero los dos de abajo, Bergalito y Van Tricht, al igual que Oscar Riesbeck, tienen contrato para 2025. Finalizamos los conjuntos belgas, con el Intermaché Wanty, que a pesar de su muy reducido presupuesto, tras el adiós del patrocinador Circus, ha conseguido garantizar la continuidad, de su gran estrella, y triple ganador de etapa en el Tour, William Girmay, hasta el final de 2028. Esto demuestra, la mucha lealtad del elitreo, que podría haber optado, con mejor salario en otro equipo, habiendo recibido, el interés del IEF entre otros. Otras dos renovaciones anunciadas, son la de uno de los lanzadores de Girmay, en el Tour, Hugo Pache, y otro que estuvo en la Gran Buclé, Zimmerman, a pesar de que había sonado para el Cofidis. Una posible renovación, sería la de Lillian Calmejan, que en una entrevista a Direct Velo, confirmó que quiere seguir en el equipo. Y a pesar de los intentos del Intermaché, por mantener a Mike Taunissen, Willer Flitz indica, que el holandés, volverá a su antiguo equipo, el Bisma, después de jugar, un papel super clave para Girmay. Otros dos, que sabemos que se marcharán, son los estonios, Madis Mikkels, Camino al IEF Education, y Rein Taramae, que probablemente termine su carrera, a nivel continental, en su país de origen. Entre los demás, que finalizan contrato, tenemos ciclistas de buen nivel, como Lorenzo Rota, un gran acumulador de puntos, en carreras de un día, de colinas, al polivalente rodador, Rune Gerregots, ganador del ZLM Tour, el sprinter, Arne Marit, y el pobre Taco Vanderhorn, que sigue con secuelas, de la comisión cerebral, que sufrió, hace ya más de un año, en la ronda Van Blanderen. Y de los fichajes, tenemos tres de jóvenes talentos, que suben del filial, ya confirmados. El que tiene mejor pinta, a día de hoy, Coop Arts, ganador de la Gante Belgem, Sub-23, Gerven Kuipers, un ciclocrosser, que promocionó en abril, a primer equipo, y ya para 2026, al hermano de Alexander Christophe, Felix Horn. Al Intermarché, deberían llegar dos ciclistas, procedentes de Pro Teams belgas, el escalador, Camille Bonneu, que podría haber subido, hace ya dos años, al World Tour perfectamente, y Luca Van Boven, con un perfil ideal, para clásicas, de muros y colinas, punto pro y punto uno. Y bueno, lo de Miguel Ángel López, es un rumor, que salió en marzo, pero que, evidentemente, y como era de esperar, no se cumplió, especialmente teniendo en cuenta, la suspensión, que le ganó el colombiano, poco después. Y finalizamos este vídeo, con el Astana, que para la próxima temporada, dará la bienvenida, a un nuevo patrocinador principal, la marca china de bicicletas, XDS. El equipo kazajo, pasará a tener licencia china, y un presupuesto alrededor, de los 35 millones, un poco inferior, al que se había rumoreado anteriormente, de que podía estar a la altura, de UAE o INEOS. Se espera la reducción, del contingente kazajo, hasta los 4 o 5 ciclistas, la posible llegada, de hasta 2 ciclistas chinos, y 6 o 7 fichajes, así que vamos con ellos, pero primero, con los fallidos, que son Alexander Blasov, que ha renovado con el Bora, y Simon Yates, que se marcha al Bisma. En el caso de Joao Almeida, Alexander Vinokurov, ha mostrado su interés, en repetidas ocasiones, pero parece que el portugués, está contento, tras su muy buen papel, en el Tour de Francia, y algunos medios portugueses, dan por imposible este movimiento, por mucho que vino, siga empeñado. El primer gran nombre confirmado, para el año que viene, es Caden Groves, cuya velocidad muy versátil, será súper necesaria, tras el esperable adiós, de Mark Cavendish, aunque el británico, va a reflexionar sobre si continuará. Lo que es seguro, es que este fue, su último Tour de Francia. Los otros fichajes, que deberían confirmarse pronto, son de dos chavales del filial, Alessandro Romele, y Max Walker, que ha realizado, una gran temporada, haciendo todo el podio, en los nacionales británicos, y siendo segundo, en el ZLM Tour. Se ha rumoreado, la llegada de cuatro ciclistas, de alto nivel, aunque el Aston A, no es el único equipo, interesado en ellos. El campeón de España, Alex Aramburu, que ya estuvo en el Aston A, en 2020 y 2021, el británico, y Zanheiter, Sergio Higuita, y Jacob Fusland, que podría volver al equipo, en el que tuvo sus mejores años. Y entre las salidas, más allá de posicionadores de Cavendish, tenemos la retirada, de su lanzador y gran amigo, Michael Morku, el cambio de Batistella, al EF Education Easy Post, y el de Lutsenko, que tras varios años, como líder del equipo, la entrada china, le desplazará muy posiblemente, al Israel. Además, de la rumoreada salida, también, de Harold Tejada. ¿Quizás al Movistar? Del resto de ciclistas en contrato, veremos que será, de Christian Scaroni, doble top 5 de etapa, en el pasado giro de Italia, del sprinter Gleb Chiritsa, del veteranismo lanzador Rudiger Selig, y de escalador Santiago Umba, que ha tenido poco tiempo, para adaptarse al World Tour, además de los kazajos. Y de las renovaciones, tenemos las de dos corredores, de mucho valor, para un tren de velocidad, y para las clásicas de Pavés, Valerini y Fedorov, que continuarán, los dos próximos años. Y con el Aston A, estamos por finalizada, la primera guía del mercado de los equipos World Tour, en la que hemos revisado, al UBI, Visma, las tres formaciones belgas, o el EF Education Easy Post. Recordad que en unos días, os traeré la segunda entrega, quizás también, la dedicada a los pro teams en el futuro, y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción, se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima!